¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Salud! ¡A mí me pusiste poco! ¡Salud! 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 ¡Maestro! ¡Upa! ¡Buenísimo! ¡Montevidio del... ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hacía yo ahí? ¿Cómo habían llegado a mezclarse nuestras vidas? En todo caso, ahí estaban ellos. Conmigo. En la misma película. Yo sentía que todos éramos eso. Los personajes de una película que alguien estaba mirando. Pero ¿quién estaría mirándonos? Quizás nadie. La luz se iba a apagar un día. Tanto para ellos como para mí. Posiblemente sin llegar a saber por qué habíamos estado allí. Por qué habíamos dejado que nos maltrataran. Por qué habíamos aceptado no ser felices.